Tomi Ramírez y sus sonoríticos Deseamos que haya reflexión dentro de tu corazón ¿Cómo podré pagar al Señor? Todo el bien que me ha hecho Levantaré la copa de la salvación E invocaré su nombre Y cumpliré mis promesas al Señor En presencia de todo su pueblo Tú mismo me hiciste y me informaste Dándome inteligencia para aprender tus mandamientos Los que te honran se alegrarán al verme Porque he puesto mi esperanza en tu palabra Señor, yo sé que tus decretos son justos Y que tienes razón cuando me afliges Que tu amor me sirva de consuelo Conforme a la promesa que me hiciste Pues me siento feliz con tu enseñanza Sean avergonzados los insolentes Que sin razón me maltratan Yo quiero meditar con tus preceptos Que se reúnan conmigo los que te honran Los que conocen tus mandatos Que mi corazón sea perfecto Para no tener de qué avergonzarme Señor Bendito seas por siempre mi Dios Señor Bendice este momento Y a todos los que participamos En este material discográfico Estudios Isma Digital Producciones Tierra Caliente Y Altamirano Records Quienes tuvieron la gran idea de este proyecto Hasta el que está oyéndolo en su casa En absoluta paz Que sean todos benditos Con salud Paz Armonía Prosperidad Y esperanza Mucha esperanza Conocimos tu gran poder Y te pedimos en el nombre de Jesús Una gran bendición Para todos Amén Amén Amén